ustedes. Quería para iniciar que manifestarles que la Policía Nacional desde los años 90 prácticamente ha venido preparándose para los conflictos. De hecho dentro de todo este desarrollo propio de lo que ha sido los factores de criminalidad del país, se tiene que por un lado la desarticulación y desestructuración de esos grandes carteles que realmente enfrentaron contra la gobernabilidad y que igualmente generaron acciones contra la institucionalidad. Hoy podemos decir que se ha transformado ese escenario de criminalidad y que todos los esfuerzos institucionales están concentrados en la realidad que hoy viven los ciudadanos frente a algunas amenazas emergentes y que nos ha permitido a nosotros también hacer un análisis de toda la tecnología criminal y enfrentar con todas nuestras capacidades luego de entender estas realidades para hacer uso del diseño de unas estrategias adecuadas bajo el entendido de las circunstancias propias que afectan la tranquilidad y la cotidianidad del ciudadano de aquello. Por eso la Policía haciendo uso de estas capacidades hoy tiene implementado el Plan Integral de Seguridad para el Ciudadano llamado Corazón Verde que también se complementa con el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes y 16 estrategias operativas que apuntan a satisfacer esa necesidad y esas expectativas en cada uno de los componentes de afectación de los ciudadanos, llámese en el sector urbano o llámese en el sector rural. De ahí la necesidad que se articulen todos estos esfuerzos desde la óptica propia de la concepción de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana para que ese esfuerzo que hoy vemos cristalizado después de desarticular esas grandes organizaciones y de ver cómo se transita y se muta en otras formas de criminalidad, hoy especialmente hacia lo regional y hacia lo local. Y de ahí la necesidad de continuar articulando los grandes esfuerzos bajo un principio de complementariedad y corresponsabilidad con las autoridades locales. De aquí la primera invitación realmente tiene que conllevar a la articulación de esfuerzos con los homólogos. En este caso cuando hablábamos nosotros de los gobernadores, con los comandantes de departamento, de nuestras alcaldes, de nuestras alcaldesas, con sus comandantes de estación para generar en unión con todas las instituciones que tienen este grado de corresponsabilidad y los programas que tiene la Policía Nacional, una alineación que nos permita y está demostrado que cuando se articulan todos esos esfuerzos entre las instituciones, entre la autoridad local y la comunidad, pues realmente se alinean estos programas y no se generan acciones aisladas sino muy bien articuladas, la seguridad se tiene que ver reflejada en cada uno de estos aspectos. De ahí que la necesidad de construir estas políticas, esas estrategias de la mano con la comunidad. Nosotros somos conscientes también como ustedes que hoy esa comunidad viva, ese segmento y base de la sociedad que reclama mejores acciones, mejores políticas para mejorar su calidad de vida, para que sea atendido también esas necesidades que se plantean y que hoy, pues como ustedes bien lo han planteado aquí, frente a las víctimas, frente a la violencia contra la mujer y que también tenemos que reconocer que hoy la juventud juega un papel importantísimo en la transformación y en el cambio de nuestras localidades y nuestras regiones. De ahí la necesidad de entender esa realidad y esas problemáticas que se viven en cada una de sus localidades para así mismo generar esos programas, construir la política pública de abajo hacia arriba y que nos permita, mediante esa articulación de las mismas instituciones, las mismas autoridades y la Policía Nacional, contribuir a generar esos espacios de convivencia, esos espacios de buena comunicación, de buen respeto y de tolerancia. Somos conscientes igualmente y se ha discutido en muchos escenarios que, bueno, una política pública de seguridad no se debe construir solamente teniendo en cuenta la disuasión o la reacción frente al delito, sino que también debe abarcar aspectos y es, creo que, ese propósito de buscar que conlleve también a una buena organización de normas, a establecer igualmente espacios para la tolerancia, a respetar y a enseñar a respetar lo público, a construir algo que es supremamente importante, que es la institución de la familia, donde se gestan realmente los valores, desde el corazón y el núcleo de la misma, donde igualmente se concibe dentro de esa triada de respeto que empieza desde la misma familia, se traduce en los escenarios escolares y se logra igualmente introducir en todos los espacios donde debe prevalecer la convivencia, la civilidad. Y de ahí que la tolerancia que se debe trabajar como un principio impostergable para que se mantenga el respeto por el otro, el reconocimiento por el otro y que nos permita verdaderamente asegurar, por un lado, mediante mecanismos de prevención y orientación, todos aquellos aspectos que nosotros reorientamos como parte viva de una sociedad para consolidar una mejor seguridad y convivencia. Por ello, verdaderamente tenemos que continuar articulando y alineando todos estos programas. Y la policía desde hace 10 años diseñó una estrategia que hoy tenemos aún más estructurada con toda la experiencia que se ha avanzado durante 10 años, que es nuestro departamento y municipios de Rúrbos y que ha estado trabajando al lado de nuestros alcaldes y gobernadores orientados a estructurar el plan integral de seguridad para la inseguridad y convivencia. Y que nos ha permitido avanzar y hoy, revisando tal vez las 108 alcaldías, especialmente aquí representadas por mujeres, vemos cómo solamente 88 o 85 tienen implementado ese plan integral de seguridad y convivencia. La invitación es que continuemos articulando esos esfuerzos porque se construye entre el diagnóstico y las realidades de seguridad y todos aquellos componentes que igualmente deben fortalecer la misma para que se pueda consolidar y se pueda generar un seguimiento con unos indicadores muy adecuados y medidas así del impacto y del avance de todos aquellos aspectos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. Muchas gracias. Mayor me ha dado el paso perfecto para hacer la siguiente pregunta y es que tanto usted como la secretaria de Gobierno nos están hablando sobre todo de la necesidad de articularse, de la corresponsabilidad y la complementariedad, tanto en las políticas públicas como en los enfoques de seguridad ciudadana. Y ahí va mi pregunta dirigida en primer lugar a la alcaldesa, que sé que nos va a hablar de todo lo que es el enfoque de política pública, que ha hablado la mayor también en términos de juventud, niñez y enfoque de género y a nuestra senadora también desde toda la parte del nivel nacional. Entonces la pregunta es la evolución e incorporación por parte de la fuerza pública de los enfoques en seguridad. Es cada vez más claro y estructural. Estos enfoques han partido desde la creación de unidades diferenciadas para la atención a la mujer, para la atención a la niñez, para la prevención en cuanto a reclutamiento, en cuanto a seguridad, al micrográfico. Estos ejemplos, cómo se articulan o cómo se pueden articular o deben articularse con las políticas públicas a nivel local que se están trabajando en esos temas. Y para la senadora, cómo se deben articular estas en una futura política pública de paz con la nación y con el territorio. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer este espacio, darles un cordial saludo a todas las alcaldesas, a los alcaldes, a todos los representantes del gobierno que están aquí. Desde el departamento del Meta, el municipio de Cabullaro, tuvo, después de 50 años de ser fundado, su primera alcaldesa. El departamento en este momento tiene dos alcaldesas. La alcaldesa de Puerto Lleras, que se encuentra en estado de gestación y no está muy bien de salud, así que no nos pudo acompañar. Yo, cuando fui invitada a este ejercicio, pensé que este espacio, que este escenario tan importante de poder compartir con cada una de ustedes, con las personas que nos están acompañando, es un espacio además para que llevemos lo que nosotros sentimos como mandatarios de nuestros municipios, que en su gran mayoría somos de sexta categoría, que tenemos unas necesidades enormes, que tenemos unos presupuestos pequeños, pero que tenemos unas políticas públicas por cumplir. Este ejercicio de venir a participar de este conversatorio no quise que fuese solamente la participación y la visión de la alcaldesa del municipio de Cabullaro, sino que me reuní con mis colegas hombres de veintisiete municipios y con Paula y estuvimos charlando en torno a lo que representa la política pública local, la importancia de la rendición de cuentas en la construcción y para que fueran elementos que fuesen tenidos en cuenta en la construcción de paz, pero adicionalmente para que nosotros realmente incidamos en la calidad de vida de nuestros niños, de nuestras niñas y por supuesto para que los índices de violencia de género pues disminuyan notablemente. Articulándonos con todo lo que está planteando la general, definitivamente es muy importante la política pública. Yo quisiera leer como el compendio y las conclusiones a las que nosotros llegamos en torno a esto. Al hacerse partícipe la comunidad y los sujetos de derecho del proceso de planificación y de desarrollo social, se busca producir una transformación cultural en la forma de percibir e intervenir en la realidad en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida, principalmente porque el cumplimiento de desarrollo y la solución de los grandes problemas de la sociedad actual va más allá de la simple inversión de recursos. exige un compromiso ciudadano serio, tanto de gobernantes como de la comunidad y de los actores sociales en la modificación del comportamiento individual y social para hacerlo proactivo y asertivo en relación con la erradicación de aquellos comportamientos que son nocivos para la vida, para la convivencia pacífica de los pueblos. De nada nos sirve a nosotros, como representantes del Estado, invertir miles de millones de pesos en infraestructura, en vivienda, en salud, en servicios. Si los ciudadanos no comprenden que en buena parte el mejoramiento de sus condiciones de vida dependen de su propio comportamiento individual, familiar y social. Esto es que un buen estado de salud física depende más de la preservación del estilo de vida saludable y que los grandes problemas de nuestra infancia, adolescencia y juventud dependen más de la capacidad de las madres y de los padres de promover cuidado, amor, ambientes familiares, acogedores para sus hijos y para sus hijas, que de la misma riqueza o del poder económico, sin que este último deje de ser importante para el desarrollo familiar y social. Esto, centrado con lo que mencionó la General, de que valdría la implementación de toda una política de seguridad ciudadana, si nosotros no incidimos en la transformación individual de cada una de las personas, de los habitantes en nuestros municipios, en nuestras ciudades. Si nosotros no aportamos en eso y si cada uno de los colombianos no entendemos que definitivamente que para que se cumplan las políticas públicas tienen que nacer al interior de cada uno de nosotros. Además de garantizar continuidad en las estrategias, programas, proyectos acordados para la construcción de mejores condiciones de vida, convivencia y paz, las políticas públicas buscan incidir en problemas sociales, hallando y trabajando por las soluciones de los mismos actores sociales inmersos en estos problemas, construyéndose en la apuesta social más importante de los últimos tiempos en materia de gestión pública. En el caso de la política pública de infancia, adolescencia y juventud, el impacto social que se espera es todavía mayor, en la medida que se trata de hacer de los niños, de las niñas, de nuestros jóvenes, verdaderos sujetos de derecho. Esto es que se conviertan en líderes de su propia vida, de su propio desarrollo y que participen de la construcción, la ejecución y evaluación de la propia política pública. Todo ello con la convicción de que invertir en el desarrollo social y las competencias ciudadanas de los niños y niñas desde la primera infancia generará la más alta tasa de retorno en el desarrollo social de los pueblos y naciones. Todo lo que se invierte y promueva en el mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de vida de nuestros niños y de nuestras niñas actuales redundará en futuras generaciones de jóvenes y adultos más pujantes, pacíficas, productivos y sobre todo de personas felices. Sin embargo, este nivel de comprensión en todo el territorio nacional y en especial en el ámbito local, desafortunadamente aún todavía es muy precario. En la mayoría de los casos, ni los gobernantes ni las mismas comunidades comprenden las bondades de apostarle a la construcción de políticas públicas de largo alcance. Se espera que nosotros solucionemos a muy corto y a muy mediano plazo cada una de las problemáticas que tienen las comunidades lo que hace que emprender procesos sociales de construcción de políticas públicas en especial en relación con la garantía de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes siga siendo un reto muy desafiante para quienes verdaderamente creemos que es posible generar cambios en las formas de percibir, pensar y generar condiciones de desarrollo desde y para nuestros niños y nuestras niñas. Apostarle a las políticas públicas que muy pocos gobernantes realmente hacemos es una obligatoriedad legal, debe ser un ejercicio de convicción no debe ser una obligatoriedad legal, sino el ejercicio de convicción quienes hemos logrado avanzar en este proceso con la convicción que las políticas públicas de infancia y adolescencia no son necesarias, urgentes sino que también son posibles, nos hemos enfrentado a procesos largos y permanentes que implican además de romper esquemas y acuerdos comunes frente al desarrollo de nuestros niños y niñas invertir en grandes esfuerzos, dedicación de tiempo y ha sido necesario destinar recursos financieros importantes la construcción e implementación de política pública, garante de derechos es un proceso que no solo requiere del tiempo sino de una destinación de inversión social bastante alta la cual constituye también un gran reto para los presupuestos de todos los municipios sobre todo en nuestros municipios tan pobres el presupuesto sobre todo porque somos municipios de sexta categoría que cumplimos con las mismas normatividades que los municipios que tienen presupuestos más elevados sin embargo, para los que hemos obrado con convicción y nos hemos atrevido a generar cambios importantes y a invertir en la construcción de verdaderas políticas públicas de infancia adolescencia y juventud aun cuando no podemos apreciar grandes logros e impactos en el corto plazo si alcanzaremos a percibir que la dinámica social de nuestros pueblos empiezan a ser diferentes basta con apreciar algunos indicadores satisfactorios como el logro del empoderamiento de nuestros niños y niñas en la defensa de sus derechos para saber que el camino que se emprendió es el correcto y que es el que que continuarse dará grandes resultados para la construcción de paz desde la dinámica social lo que hacemos cada vez más los gobernantes, hombres y mujeres es que se convenzan tanto las comunidades como los gobernantes de la importancia de esta política pública con enfoque de derechos y de inclusión social y se atrevan a dar el gran paso y quienes reciben políticas públicas ya construidas sociales se comprometan en hacerlas sostenibles de lo contrario será muy difícil que logremos nosotros en este momento una paz en nuestro país es importante destacar algunos puntos para la construcción de paz para la garantía de derechos de la que tanto se está hablando en el tema del posconflicto y de la inclusión de nuestros niños y de nuestras niñas en este proceso y para que a partir de ahora que nosotros estamos haciendo toda esta reflexión y desde los territorios desde el sentir de cada uno de nosotros como gobernantes podamos aportar un granito de arena a esas mesas de negociación a esas mesas de paz a las que le tenemos que creer pero que tenemos que pensar que cada uno de los aspectos se tiene que evaluar de verdad con la relevancia con la importancia que tiene cuando nosotros hablamos me gustaría poder retomar para aportarle a la agenda de la construcción de paz algunos aspectos bastante importantes que deben ser tenidos en cuenta y que sentimos pues que desde la construcción de políticas públicas y dentro de lo que nosotros realizamos con los escasos recursos que nosotros tenemos pues que no vamos a alcanzar como entes territoriales a darle cumplimiento y a poderlas abordar eh